A casi un mes de haber iniciado, las obras en las calles del centro de la ciudad mantienen en jaque a transeúntes, automovilistas y comerciantes que, a diario, circulan por la zona en donde las reparaciones se llevan a cabo. Las principales afectaciones se deben a que varias calles se encuentran cerradas, lo cual complica la plena circulación en el perímetro de la Colonia Centro. De igual forma, los transportistas que circulan por puntos en donde se realizan composturas al drenaje, como el ubicado en el cruce que forman la Avenida Independencia y las calles de Libres y Manuel Doblado, manifiestan su inconformidad para dejar o recoger pasaje y, sobre todo, para transitar en horarios específicos del día. Quienes también se mostraron molestos por las obras que se realizan son los comerciantes, que ven cómo sus ventas van a la baja por la ausencia de turistas que evitan la zona. De igual forma, algunos restauranteros señalan que los comensales prefieren no asistir a sus establecimientos para no perder el tiempo en busca de un lugar de estacionamiento. Pues los clientes no pueden llegar por lo mismo de que nos han tapado la calle. Sí, hemos tenido una afectación entre un 30 y un 40 por ciento. Ha disminuido. Ante esta situación, vecinos de la zona y personas que tienen que circular a diario por ahí para llegar a sus lugares de trabajo exigen la pronta rehabilitación de las áreas en las que se realizan los trabajos de construcción. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.